¿Qué son las blue chips? En términos bursátiles hacen referencia en sentido metafórico a las fichas azules que en los casinos representan los valores máximos. Las blue chips en el mercado de valores son las empresas con alta capitalización y altos niveles de liquidez. Las acciones blue chip significan inversiones de bajo riesgo, es decir, empresas muy estables que tienen poca volatilidad en el mercado, además de que no requieren ampliaciones de capital grandes. Aunque están consideradas como inversiones de bajo riesgo o seguras, también sufren ajustes como cualquier otra acción en el mercado. Sin embargo, son emisoras que se recuperan rápidamente ante las caídas. Por lo regular, pertenecen a sectores claves en la economía como el consumo y alimento. ¿Cuáles son las características de las blue chips? El término blue chips en acciones lo creó Oliver Jean Gold al inicio de los años 20. Las características de las blue chips son principalmente empresas de gran capitalización, un riesgo financiero bajo, alta liquidez, baja o nula volatilidad, altos niveles de rotación, una contabilidad sana y una calificación crediticia alta, además de que algunas pagan dividendos y su crecimiento es constante. En México, este tipo de valores son considerados también como acciones defensivas. Debido a sus características, estas emisoras se negocian fácilmente en la bolsa mexicana. Las empresas que pueden considerarse blue chips son Bimbo, Walmex, Televisa y FEMSA.